Buenas noches, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un encuentro súper chulo. Trata de algo que nos va a sonar a todos. De toda la vida, como dicen por ahí. Es de toda la vida. Se titula Sacrificio ahora para luego vivir. Dos puntos. Autoengaño. Supongo que sonará esto del sacrificio ahora para luego vivir. Está tan instalado en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra mente, que ni lo vemos. Y ejemplos hay un montón. Pueden ser los propios, los nuestros. Pueden ser los de amigos que tenemos, conocidos. Gente muy exitosa, con muchas empresas, con muchas historias. Este título de Sacrificio ahora para luego vivir tiene una cantidad de ramificaciones bestiales. Porque ahora, con cierta conciencia, podemos empezar a ver cuándo nació eso del sacrificio ahora para luego vivir. Y podemos verlo también en la actualidad, donde estamos, qué hemos hecho, cuando nos entran estas crisis totales. Hay gente que dice, no encuentro tiempo, no tengo tiempo para meditar o cosas así, para preguntarme. La respuesta que yo les doy es, no te preocupes, espero que no te pase. Pero esto se soluciona cuando te llega una crisis de puta madre, encuentras tiempo debajo las piedras. Es más, cuando uno es enferma, encuentra tiempo debajo las piedras para hacer deporte. Es más, ni siquiera cuando enferma. Cuando va al médico, le hace la analítica y te dice, las transaminasas están disparadas o el, no sé, sea otra cosita tan famosa, el colesterol. Te faltan minutos para salir corriendo. Esto suele pasar, pero somos así. ¿Y por qué me llama la atención esto del sacrificio ahora para luego vivir? Porque esto es el nacimiento de una infelicidad, de una frustración, de estados totalmente desordenados, desde que nacemos hasta que un día nos damos cuenta. Porque es la obligación de, el buscar el refugio en el sacrificio, la obediencia y el no cuestionamiento para llegar a un logro que alguien, no sabemos quién. Bueno, sí que sabemos quién, porque hay muchos agentes en este entorno. Obviamente, también hay que decirlo, no estamos culpando a nadie, nunca. Porque estas personas que nos han educado, formado en colegios, familias, entornos laborales, todos estos han pasado por lo mismo antes. A ver si os creéis que estos se han salvado de la quema. Si se hubieran salvado de la quema, nos contarían otra película, no la que nos cuentan. Y es importante cómo nos han ido condicionando de tantas maneras, ¿no? Por ejemplo, pues quieres estudiar, no mejor, yo quiero ser periodista. Periodista no, periodista no, pero estás loco o loca, pero no, anteabogado o arquitecto o médica. Bueno, ahora sería, iba a decir agente propagandista de la alta tecnología, es peor que eso. Sería un superingeniero informático a trabajar en las tecnológicas. Pero nunca nos planteamos por qué nunca o pocas veces luchamos contra ese impulso que nos lleva a obedecer y obedecer y obedecer. Sacrificar el tiempo para luego vivir significa que un día, cuando ya has considerado que has llegado, miras para atrás y dices, ¡ay madre! ¡Qué desastre, ¿no? ¡Qué desastre! Pero voy a ver si lo supero porque he hecho un desastre. Pues sí, el desastre de la envidia, de las venganzas por obtener lo que quieres. Es el desastre de familias rotas, el desastre de producto de que no tienes tiempo. No tenemos tiempo para educar, para los hijos, para nosotros, porque estamos dedicados a conseguir lo que queremos, a sacrificarnos para luego vivir. Y miras para atrás y dices, Dios, cuántas cosas, ¿no? Obviamente habrá cosas buenísimas, super, por supuesto. Pero el concepto de sacrificio ahora para luego vivir, cuando llegue a los 40, a los 50, después ya me jubilo, pues ya tengo mis cosas allí y ahora me dedico a ser bueno, a ser generoso. Hablarle bien a la gente, ¿no? A no chillarle como les chillo en la oficina, que llego arrebatado. Y como llego arrebatado porque tengo cosas en la cabeza que no puedo manejar y que no salen como yo quiero. Esto nos ha pasado a todos. A todos. A todos. Entonces, para seguir con este comentario acerca del sacrificio para luego vivir, quiero poneros un extracto de una entrevista que le hace una, creo que es una periodista, me parece, a este señor que se ha hecho tan famoso, que es un profesor de Harvard, que tiene un curso sobre felicidad. Él es un psicólogo de la psicología positiva. Yo aquí quiero hacer un matiz, como he dicho en otros vídeos, porque hay cosas de la psicología positiva que me gustan, pero hay cosas que no me gustan, porque al final es un cambio de cromos y al final son personas, psicólogos en estos casos, diciéndonos lo que tenemos que hacer para hacer lo que ellos dicen que tenemos que hacer. Con lo cual, como ya sabéis que me gusta Grisle Murti, es como decir cambiar cromos. Y claro, no me convence mucho. Digamos que a la psicología positiva lo que le falta es el alma. Y el alma, para no asustaros, es la conciencia. La conciencia de las cosas. Este vídeo que he dicho tantas veces y que tengo por ahí expuesto, y que va sobre el pensamiento, las emociones, como elegimos. Es más, lo voy a leer porque creo que vale la pena. Eso que he dicho, somos, eres lo que tus deseos son, como es tu deseo, es tu intención, como es tu intención, es tu voluntad, como es tu voluntad, si son tus actos, como son tus actos, es tu destino. Solo que yo a esto le añado la conciencia. La conciencia, aunque parezca mentira, la solemos descubrir o encontrar después de haber empezado a hacer ejercicios, ejercicios de todo tipo, mentales, psicológicos, de coaching. Y lo que ocurre, que esto no lo tiene la psicología positiva, es que la conciencia pasa de ser el último descubrimiento a ser el primero, el que indica el lugar desde el cual tú vas a nacer. Y como dice Krishnamurti, si empiezas con libertad, acabas con libertad. Entonces, dicho esto, quiero compartir con vosotros, no puedo poner el vídeo por derechos, a una pregunta que le hace la periodista, se llama Tal Ben Sahar, es un profesor, se ha hecho súper famoso, empezó la clase hace unos años con solo seis alumnos, tenía ocho, se le quedaron en seis, y ahora se ha hecho súper famoso, ahora todos quieren hacer la clase de la felicidad. Si os digo la verdad, no sé de qué sirve, sobre todo, porque es Harvard, si fuese la Universidad de Alicante, oye, que se me pinta de los palotes, que no pinta nada, pues diríamos, pues bueno, vale, pero es que es Harvard, ya sabéis que Harvard, digamos que fabrica, uff, fabrica eminencias. Entonces, claro, me da la atención que haya tanta gente tomando ese curso, pero que no tenga una extensión en la realidad de la economía y las corporaciones y el trabajo, porque una cosa es lo que nos cuenta y otra cosa es la realidad. Entonces, quiero compartir con vosotros este vídeo, bueno, este vídeo, estos minutos son dos minutos, y lo escuchamos. Así que le voy a dar vocecita a esto y a ver si se escucha bien. Vamos a por ello. Me alegra que hayas introducido el concepto de ciencia de la felicidad. Cuando la gente piensa en la felicidad, normalmente relacionan ese estado con alcanzar un objetivo o experimentar placer en el momento presente. ¿Es una buena definición de felicidad o deberíamos definirla de otra forma? Sí. Casi nadie entiende cómo alcanzar la felicidad. La mayoría dice, si tengo éxito, seré feliz, ya sea al alcanzar riquezas o fama, o alcanzar un determinado objetivo profesional o personal. si una mujer o un hombre acepta salir conmigo, si mis objetivos se cumplen. Por desgracia, no funciona así. Por eso a menudo vemos personas con mucho éxito, con mucho dinero y muy realizadas, que son muy infelices, porque creen que si consigues un objetivo determinado, si consigues este hito, entonces serás feliz. Pero lo consiguen, cumplen su objetivo, ganan un montón de dinero y siguen sin ser felices. Y no solo no son felices, también se sienten perdidos porque están desilusionados. Hasta ese momento tenían la ilusión de que cuando llegasen ahí serían felices, pero llegan y no son felices. No pueden ni sustentarse en la ilusión. Alcanzar un objetivo no nos hace felices a largo plazo. Sí que sentimos una subida en nuestros niveles de bienestar, pero dura poco. Se ha investigado a quienes ganan. Bueno. Ese señor no es que no le hagamos caso. Este señor es muy importante, trabaja en Harvard. Ya sabéis lo que ha dicho, ¿no? Lo habéis oído. Cumplir objetivos no da la felicidad. Es más, cuando subes, te dura poco y bajas. Y bueno, y volviendo al tema este de el sacrificio para luego ser feliz, como veréis que no se cumple, por lo menos en casi todos no se cumple. ¿Alguno feliz habrá por ahí? Seguro que sí. Este profesor también dice que practica la psicología positiva, que también tiene su punto de jalacocos, de propaganda y de directiva, es decir, dirigirnos hacia un lugar que está bien, pero a mí no me acaba de convencer. dice en esa entrevista que cuáles son las cosas, le pregunta la periodista, que él hace para fomentar esa felicidad, ¿no? Que él ya parte de la base de que es difícil o imposible de alcanzar diariamente. Obviamente, yo ya sugiero, siempre he sugerido, que os olvidéis de buscar la felicidad, porque si pensamos en eso, nos entra la agonía. Es una cosa que es un trabajo diario. Y esa es la parte que me gusta y él dice que él lo que hace es ritualizar su día. Ritualizar su día es crear hábitos positivos y cada uno tiene los suyos. Y esto está bien, como expliqué en otros vídeos, uno pasa de unos hábitos que le empiezan a molestar a dirigirse mentalmente hacia otros hábitos nuevos. En esos hábitos nuevos hay acción, llámese voy a hacer deporte, voy a meditar, voy a repetir mantras, voy a hacer yoga, voy a lo que os dé la gana, a no ver las noticias diariamente, lo que os dé la gana. Lo que pasa es que yo creo, como dice él, cuando uno llega y consigue enseguida vuelve a estar insatisfecho, hay que empezar a descubrir la conciencia. ¿Para qué? Pues para alargar el estado de felicidad a cada día. Bueno, y este profesor nos dice que él hace algunas cositas, se reúne con la familia, no utiliza las redes sociales, no utiliza los teléfonos, pero da un dato en particular que dice que es de los más importantes que es el de hacer ejercicio y llega a decir que hacer ejercicio es tan bueno, lo dice así, como los medicamentos que dan dos psiquiatras para evitar depresiones. Claro, la comparativa que hace es un poco como de risa porque una es natural y la otra es politóxica, te deja tocado. Pero vamos a lo importante, vamos a saltarnos ese comentario. El hecho de hacer ejercicio 30 minutos, él hace 30 minutos cada tres días. ¿Y por qué dice que es importante hacer ejercicio? Entre otras cosas, porque parece ser que hacer ejercicio desencadena unas cosas que se llaman norepinefrina, dopamina y serotonina en el cerebro que lo que hace es ayudarnos a no tener pensamientos negativos. En resumen, y para no extendernos más en este vídeo de hoy, cuando os vuelvan a decir o hablar de sacrificate ahora para luego vivir, podéis hacer dos cosas. Si os entra un arranque, los podéis mandar a donde ya sabéis que no lo quiero decir. Otra, reiros. Otra, hacer caso, si queréis, claro, y seguir con el temita. Y otra, tomar conciencia desde bien jovencitos de qué cosas se pueden hacer. Porque cuando antes aprendamos a manejarnos en las emociones, en el uso de nuestros pensamientos y en todas estas cosas, más felices vamos a ser. Otra cosa que se me había olvidado, que dice la psicología positiva y también lo dicen los grandes meditadores o escuelas de meditación es el hecho del repetir, de repetir patrones. Él los llama de una manera muy peculiar que me encanta. La tengo por aquí apuntada. No lo encuentro. Bueno, ahora me saldrá. La palabra la he dicho. Ritualizar. Ritualizar es una metáfora de repetir. Es decir, la psicología positiva tiene el siguiente criterio. Es el siguiente. Si yo he tenido unos hábitos negativos X que están instalados en mi cerebro y que son ya casi automáticos, al empezar a entablar un reconocimiento o empezar a hacer tener hábitos positivos, ok, los que sean, lo que conviene hacer es, lo que ellos recomiendan es repetir y repetir y repetir. Por eso le ponen un ejemplo muy bueno. Es decir, porque cuando oramos repetimos siempre la misma frase. El Padre Nuestro, la Virgen María, lo que os dé la gana es gloria, los musulmanes, lo que sea, recitación de los cien nombres de Alá, lo que os dé la gana, los mantras tibetanos, budistas, lo que os dé la gana. Es lo mismo, repetir. Porque parece ser, y lo han demostrado, que esa repetición constante de una cosa, de esa cosa, de un hábito, digamos que suplanta a esos mecanismos anteriores. Lo que pasa es que yo aquí, esta parte que creo en ella y creo profundamente en ella y creo que hay que hacerla, ellos, de nuevo, lo que decía antes, se saltan la parte de la conciencia. Igual que ha dicho antes él, que cuando consigues un reto se te acaba y vuelves a estar insatisfecho, pues esto es lo mismo. Una vez que consigues quitarte los 15 kilos, pues ya está, pues nada, bebo otra vez a la cervecita o cosas así y vuelvo a estar infeliz. A ver si os creéis que todos los que hacen deporte son felices. No. Las cosas hay que entenderlas también en sus particularidades. Y donde yo creo que está el reto es en efectivamente empezar a hacer esos cambios activos, mentales, de salud, alimenticios, lo que os dé la gana, pero sobre todo el de la conciencia. Y ahí es donde la meditación, en mi opinión, tiene el arma total. Ahora hay que estar dispuestos a trabajar día a día un poquito, sin estresarse, sin buscar la eternidad de la felicidad, voy a ser feliz ya a partir de mañana para toda la vida. No. Y hay que tomarse las cosas, como he dicho siempre, con alegría, con sonrisa, incluso riéndose de uno mismo. Es vital que nos riamos de uno mismo. Es vital porque ahí es cuando destrozamos nuestros miedos al reírnos de uno mismo. Hay gente que tiene un miedo terrible a decirse cosas, a hacer comentarios acerca de su trabajo cómicos. Yo los he hecho de míos, de cuando trabajaba como fotógrafo, de cuando he trabajado en exportación, de mil cosas. Hay que reírse. Hay que reírse, pero nos cuesta reírnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que alguien descubra que a lo mejor no somos tan buenos como decimos que somos. Pero eso es una cosa mental nuestra, fabricada, creada. En fin, os dejo con este tema de hoy. Sacrificio ahora para luego vivir autoengaño. Y ya os anuncio que el siguiente vídeo es el discurso de Joe Dispensa. Es un discurso motivacional que lo he traducido al español y os lo quiero contar y tiene mucho que ver con esto. Os mando un abrazo muy fuerte, que tengáis muy buena noche y que lo paséis súper bien. Hasta mañana.